Hola, vamos a continuar con un poco más de Watch Dogs. El último día, porque es una cosa que definitivamente recuerdo, porque no fue hace bastante tiempo, hablamos con el amigo, el antiguo socio de aquí, como se llame, y fue todo un poco extraño. Era como, quiero ayudarte y tengo información relevante de tu familia, el trama este... ¡Hasta luego! ¡Mía! Ha cambiado sus hábitos, ha decidido hacer ejercicio por fin. Esto es cojonudo. O sea, dejarme... No, vamos a romper totalmente la inmersión y... ¡Tío! ¿Reproducción automática en el vehículo? ¿Cuántas veces tengo que ponerlo en no? Todos los días, antes de empezar, pongo la reproducción automática del vehículo en no, y cada vez que entro un vehículo, automáticamente el juego lo pone en sí, porque es evidente que odia a todo el mundo, o sea, los de Ubisoft odian a todo el mundo que hace vídeos en YouTube y dicen, vamos a poner la música en el vehículo automáticamente en sí, solamente para que pillen los... la... el copyright a la gente. Espérate un momento, espérate un momento, me gusta tu coche. El color, la verdad... Los he visto mejores, pero no le queda... No, 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 espera, espera, no, me lo he pedido, me he pedido tu coche, lo siento. ¿Cómo cabes dentro, macho? Es una lata de sardinas. Pero es cojonudo, me mola. Los coches estos así, súper pequeñajos, y con todas las curvas estas, me molan un montonaco. Y como ya digo, no puedo guardarlos en ningún espacio virtual, probablemente inspirado en Matrix, los tengo que ir robando cada vez que los veo. Y ya está. Me hubiera gustado más en rojo porque corre más, pero el azul celeste está bien, es un color muy infravalorado. Y que es muy bonito. Se ensucia como la hostia, pero está bien. Ya no sé qué estaba diciendo, aparte de lo de que activan nada más que la canción es automáticamente el... No tengo ni idea. Eso, vimos al antiguo compañero de Leiden Pierce este, y nos... Fue súper extraño. Fue un momento de hacer el salto. Uy... Nada más que... Ey, verde cagueta, no está mal. Vimos Jace, vimos al compañero este, y era como, bueno, te quiero ayudar con la historia de tu familia esta, el drama este que tienes montado que no te deja hacer nada y no... No estás en lo que estás. Estás súper despistado. Te chocas con los coches por las calles y todo eso. Porque estás nada más que pensando en el drama este que tienes montado de que te han matado a la sobrina. Y te quiero ayudar con esto, porque tengo información... Relevante a la historia esta que estás haciendo. Y... Aiden dijo, no. No, necesito ayuda. Y todo fue por tu culpa y te odio probablemente mucho, pero no te lo voy a decir. Y tal... Para luego... Estoy intentando ir al punto de objetivo, pero es que no encuentro la puñetera ruta, es absurdo. Y dijo, no. No, y entonces luego te voy a espiar de todas maneras así sin que te enteres mucho para conseguir la información que estás dispuesto a darme por tu propia voluntad. ¿Vale? O sea, no. Es evidente que tiene que tener algún plan secreto. Tiene que ser chungo de alguna manera el compañero. Eso está claro. Debe ser lo que está pensando Leiden Pierce, pero... Hubiera estado bien que reflejaras un poco esa idea al público general, ¿no? Eh... Eh... Quieres guardarte el drama para ti mismo. No quieres... No quieres que la gente se preocupe. Que... Que se piense que... Que eres débil. Y... Lo comprendo. No... No lo comparto. De vez en cuando tienes que compartir... Las opiniones con los demás. Por cierto, no sé si lo habéis notado. Ha salido el parche 1.0 del... Wars mod. Este... Extraño. Y... Han mejorado bastantes cosillas. Es teóricamente ya el parche definitivo. Esto ya es como más o menos se va a ver el juego de aquí en adelante. Ya no va a cambiar mucho más. Aunque la verdad no ha habido tampoco muchos cambios. No ha sido un cambio muy exagerado. Pero... Sobre todo lo noto en la estabilidad. Cuando conduzco aún de vez en cuando se nota alguna bajada de frames. Pero... Creerme. Va bastante mejor... Eh... Creerme porque no lo estoy demostrando en absoluto. Eh... Que con toda mi habilidad de conducción... El juego va bastante mejor. Sobre todo como lo voy a montar en coche. Aunque aún así... Cuando voy en coche aún así... Tanquea de vez en cuando y le cuesta un poco. Pero... La estabilidad es bastante mejor. Cojonudamente mejor. Ahora puedo conducir sin tener que ir... Super lento. Totalmente a posta. Y me voy a subir como las cabras. Por aquí. Porque he decidido que la carretera es demasiado mainstream. Y no pienso... Eh... Este es un buen sitio. Estoy seguro de que no tenía que venir por aquí. Estoy liando. Madre mía. Eiden. No se te puede sacar de casa. En serio. Enseguida... Enseguida te vas a subir las cosas. Hombre. Hablando de dramas y... Historias. Vamos... Vamos probablemente a tener un super flatback. Aquí en blanco y negro. Y... Y con baja compresión. Con... Con baja calidad de vídeo. Eh... De... De la... Sobrina esta. Que te mataron. Nada más que el drama. Todo el rato. Vamos a ver. Encontremos al tipo y acabemos de una vez. ¿Por qué tiene una sonrisa inquietante? ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No. Pero esa niña tiene muchos amigos. Tenía. Hay que pasar página. Lo sé. Todos hemos sufrido una pesadilla horrible. Pero deja de intentar arreglarlo. No intento arreglar nada. Aiden... Sé lo que estás haciendo. Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron. Si insistes... Volverás a ponernos a todos en peligro. No corréis ningún peligro. Porque yo os protejo. Te estás oyendo. Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué? He de saberlo. Eres mi hermano. Y te quiero. Pero Jackson lo es todo y no dudaré en quitarte de medio para que no sufra. Prométeme que pararás. No puedes salvar a Lina. Yo la maté. Yo la maté. No. No fuiste tú. No te culpo. Pero prométeme que pararás. Lo necesitamos. Como familia. Lo prometo. Lo prometo. Quizá ella tenga razón. Lina está muerta. No puedo cambiarlo. Y si dejo esto de una vez. Tienes un problema. Un superviviente del estadio. Si habla, te identificará. ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió. Calma. Tengo un plan. Nos vemos en Gorman Heights en la azotea. Sí, superviviente significa que no murió efectivamente. Pero estamos teniendo aquí una realización súper importante de que debemos cambiar nuestra forma de vivir hasta que, como siempre, nos llama un chino por el móvil. Y eso nos hace volver a las viejas costumbres. No solamente si eres un hacker informático que estás dedicándote a buscar a terroristas internacionales, probablemente, y mafias. Probablemente los Illuminati estén detrás de todo esto. No sería la primera vez. Hasta, ya digo, estás intentando cambiar tu forma de vivir y te llama un chino. No, no es la primera y última vez que ocurrirá. Probablemente estéis en un problema de drogas. Y ya, por fin, lleváis tres meses sin consumir nada y cuando ya penséis que va todo bien, os llama un chino por el móvil. Y te dicen, venga tío, no tienes pelotas. Y ya entonces, claro, definitivamente tienes que recaer porque no hay nada peor que te llame un chino por el móvil y tía que no tienes pelotas. Es lo peor que... La debilidad humana, no hay nada que podamos hacer. Está... Ups, perdona. Eh... Eh... Toda forma... Eh... Saca los papeles de seguro. Tengo que decirte... No, no, no. Un momento. Ya, ya, ya. Me tienes que pagar la moto. Me la debes. No estaba prestando ninguna atención por si no eres... ¿Puedes quedarte la moto si eso? Creo que funciona todavía, tal vez. En el estado de Nueva York, el 14 de agosto de 2003, un hacker inhabilitó en solitario toda la costa este. Pirateó un prototipo de red CTOS y consiguió dejarla sin luz. No puedo apagar la radio. Nos preguntamos si el CTOS, un sistema que aúna todas las infraestructuras operativas de la ciudad, es vulnerable a estos ataques. No se pierda el reportaje especial. Ya está. Madre mía. Puedo quitar la música, pero no puedo quitar la radio. No puedo vivir la vida totalmente aislado de las noticias, que es una cosa que todo el mundo intentamos hacer. No darnos cuenta de lo que pasa en el mundo para vivir nuestra triste vida un poco más inconscientemente y, por lo tanto, más felices. Que no pasa nada más que desgracias en todo momento. Aunque, la verdad, en este universo todo el mundo parece obsesionado con dar noticias sobre hackers. Ya digo, estamos en el universo de la película de hackers. Aquí todo va sobre hackers. Yo solamente espero que podamos en algún momento poner alguna televisión, hackearla para poder ver revienta el planeta. Hombre, un momento, esta es la misión de la otra partida. He visto un punto azul en el mapa y me había despisto. Total y absolutamente. Por aquí no es. Malos recuerdos. Vamos a no volver nunca. Madre mía. Mira, de hecho, tres cuartos de vuelta para atrás y arrancar. Madre mía. Experto conductor. No me estampo nunca ahí. ¿Cómo salgo de aquí? Porque he vuelto aquí abajo. Probablemente... Ven aquí. Diego, me encantan estos coches. No, no, no. No sea posible. Ya está, tú te lo has buscado. Ven aquí. No corras. ¿Qué haces por aquí? ¿Por qué llevas un coche de esos si vas a 20 por ahora? Si es que te la está buscando. Préstame el coche. Anda, tío. No seas así. Somos amigos de toda la vida. Si te conozco y eso. ¿Vas a llamar a la poli? ¿No? No. De verdad. No tienes consideración. Si tienes un coche cojonudo y ni siquiera llamas a la poli cuando te lo roban. Si es que te la estás... La culpa es tuya. La culpa es tuya. Porque... ¿Cómo salgo de aquí en serio? ¿Cómo he entrado? ¿Qué está pasando? Hay más misiones secundarias que la hostia. Tal vez eventualmente las llegue a hacer en algún momento. Probablemente. Tal vez no. ¿Quién sabe? Creo que esta es la salida. Dejarme salir por Dios ya. Mira, no hay esto para mí. Soy un rebelde. Y nadie más va a salir después mío. Jodéis todos. Ya está. Ya está. Un desliz. Solo quería ir al punto amarillo. Que cada vez me estoy alejando más. Y no hay forma de encontrar un puñetero de bio en esta ciudad. Para ir a donde quiero. Creo que este juego debe ser como... Mira, otro puente. No, es que jodiendo todos los puentes de la ciudad. Tiene que haber algún... Algún taxi. Algún sistema para ir de un punto a otro sin coger los coches estos. Porque la ciudad es súper enrevesada. No sé quién es el arquitecto de esta movida. Pero vamos. Se lo pasó cojonudo. El arquitecto de esta movida seguramente debe ser Leonardo DiCaprio. De la película de origen. Y se lo pasó de puta madre. Porque le encanta hacer laberintos. Le encanta diseñar laberintos en hojas de papel. Y pedirle a adolescentes que dibujen laberintos en hojas de papel. Porque le cita sexualmente. No es ningún otro motivo. Y le contrataron para diseñar la ciudad. Y entonces me lleva por el camino de amargura. No hay forma de encontrar... No es el del... ¡Uh! Piza. Estupendo. ¿Dónde está? Trabajar con Jordi puede ser una lata. Pero no hay otra opción. En otra situación. Quizá estaría persiguiéndolo. O viceversa. Pero cuando dice que tenemos un problema. Sé que se queda muy corto. El superviviente no puede identificarme. O todo se va a ir fuera de control. No sé si te acuerdas. Ya te han reconocido. Hay una cámara de seguridad que no hackeaste a tiempo. Y te han visto toda la jeta campeón. Pero... ¿Tenemos que matar a alguien en el estadio? ¿Alguien te ha reconocido en el estadio? Vale. Ya has puesto la máscara. Que también me parece un poco inútil. Voy a hacer Spiderman. Probablemente podría entrar por la puerta principal como las personas. Pero no. Vamos a hacer Spiderman. Puedes saltar. Madre mía. El salto este era demasiado grande. Pensaba que no ibas a llegar. Vale. Esto era el único camino para ir. Esto es una escena. Oh, vaya. He visto rehenes o lo estoy ya flipando. Ah, joder. Jordi. ¿Quiénes son? Unos que viven aquí. ¿Qué ha pasado? A ver. La seguridad en estos edificios es muy estricta. Así que esta gente se siente muy a salvo viviendo aquí. Estas personas solo tenían un cierre de cadena en la puerta. Supongo que para ver al repartidor de pizzas antes de abrir. Bueno, vale. Sí. Con respecto al problema. Por eso me traje la cita ya. Él me abre la puerta un poco. Hay una cadena, así que cuelo la cita ya y clac. ¿Sabes qué? No era el repartidor. Jordi. El problema. Hay que resolverlo. Ya estamos en ello. Estamos en plena solución, Pierce. No aprecias lo que hago por ti. No te das cuenta de todo lo que me molesto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues hazme un favor, sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo nos queda? No es suficiente. ¿Te acuerdas del fiambre del estadio? Pues está vivo. La poli lo tiene ahora encerrado en Chicago y... Van a llevarlo a un interrogatorio y te va... A identificar. ¿Cómo es posible? Mejor no preguntes. Mira qué vistas. ¿Ves? Esta mañana ha habido una llamada. Alguien paga un dineral por pillar a este payaso y hacerle hablar. Y uno de estos tipos es el que está encargado. Pues me parece que vamos a tener que charlar un poco. Sí, pero esta vez no hagas lo del arma descargada. El pobre Maurice se meó encima con tu último numerito. No juzgues mis métodos. ¿Sabes usar ese cacharro? Tú, limítate a bajar. Yo te cubro. Y esta vez no mates al jefe. Lo vas a necesitar. ¿Eso qué es? Vale. Tengo que infiltrarme en una... ¿Por estación te refieres a estación de autobús o estación de policía? Porque hay una diferencia... No parecen polis. Parecían mafiosos reunidos ahí. No sé muy bien por... Pero no lo habían capturado la policía. Es lo que había entendido. Que habían... Por fiambre se refería a alguno de las bandas que se encargó el chino. Los balcones del balcón refunfuñan y eso me da migrañas. Si me da una migraña, Pierce, no te voy a servir de nada. ¿Crees que eres el único que quiere hacer esto rápido? ¿Cómo voy a saber lo que quieres? La empatía no es lo tuyo, ¿eh? No, precisamente. ¿Qué hay de este contrato de agentes que andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando encontrar al justiciero. Y van a simular el traslado de un preso para sacar al único testigo que puede identificarte. Nunca les había visto mover a tanta gente, la verdad. Saben que iré a por ellos. Escucha, el testigo conoce mi cara. Si los agentes llegan a él, si se enteran de mi nombre, irán a por mi familia. Ah, la F mágica. Eres demasiado sentimental, Pierce, es una debilidad. Alguien va a utilizarlo en tu contra algún día. Te cubriré donde pueda, pero no puedo ver a todo el mundo. Venga, vamos al lío. Vale, ya están aquí con todo el drama. No, no me dejan hablar. No, no tienes respeto. Bien. Vale. Supongo que esta es la forma de llegar. No lo sé. Estaban aquí contándome su vida la gente. Tengo que matar a un puñado de gente y luego al jefe no, se supone. Espérate un momento. ¿Qué arma tengo ahora que lo pienso? El fusil. No, pero tengo alguna otra. Tengo algún arma con silenciador y esas historias y sigo sin recordar qué botones son los que tengo que tocarle a las cosas. Puerto. ¿Puedo crear historietas de estas? Vamos a crear movidas. Que nunca creo las. Voy a crear aquí al máximo. Nunca creo todas las historias estas, pijo. Y es bueno tener cosas hechas ya para variar. Ya no sea tan frustrante que en el tutorial me señalan que tengo que crear historias de estas y luego he pasado como de la mierda de crear nada. Voy poco a poco. Vamos a hacer como que me se infiltra en los sitios. Me gusta infiltrarme. A ver, cámaras de seguridad. Qué demonios. ¿Dónde están? Ahí están. Vale. Buen trabajo para tener reuniones secretas aquí con todas las cámaras de seguridad. Sitio nuevo que no comprendo. ¿Puedo explotar a alguien ya así para empezar? Si nunca está de más. ¡Hombre! Muertes estúpidas. Espera, 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 espera. Lo voy a matar doblemente. Voy a explotar esto y le voy a tirar la grúa encima. Cuando esté preocupado... ¡Ah, no! La grúa sube. Esperaba que la grúa cayera encima. ¡Ah! Les he puesto en alerta. ¡Adiós, grúa! ¿Por qué no puede ser un yunque atado una cuerda precariamente encima de la cabeza de ese hombre? Esperaba... Subirme ahí va a ser una idea, ¿eh? Voy a volver a mover la grúa. No sé, se está moviendo por su propia voluntad donde le apetece. Cuando le doy intenta... Se ha quedado atasca. Alguna... Ah, no. No sé qué está haciendo la grúa. Voy a dejarla a su propia voluntad. Este tío ahora está súper nervioso porque le ha explotado la granada y le hemos liado. Totalmente. Voy a seguir activando cosas. La rebelión de las máquinas, señores y señores, ha ocurrido. ¿No? Nadie se lo cree. Puedes pedir refuerzos. Este es importante. Espérate, ¿se pueden marcar a la gente para verla? O a lo mejor cuando lo he visto ya... En serio, habéis dejado las bombonas de butano al lado de esto. Ni aposta. Totalmente aposta. El juego está hecho así. Eh... Desbloquear movidas. Creo que he abierto mi puerta. Probablemente. ¿Quién sabe? ¿Fuera del alcance? ¿Una cámara fuera de mi alcance? No lo puedo creer. Nada. Supongo que tendré que eliminarlos un poco tradicionalmente. Y han venido aquí porque están totalmente inquietos. Tengo un arma con silenciador, ¿no? Espérate un momento. ¿Puedo cambiar? Ah, esto es mejor. Esto tiene silenciador. Es que... No me gusta entrar aquí totalmente a loco. Quiero que abras la puerta. Si es posible. Tengo que entrar así. Porque a lo mejor si voy con silenciador va a ser mejor, ¿no? Porque... Voy... No. Estoy liando parda. Quiero distraerlo. Sí, no. Le he distraído. Le da a distraer. Le... Le... Quería distraerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia? No nos podemos llevar bien. Uuuu. Soy el espíritu de la carretilla elevadora. Míralo. Está hablando. ¿Me hablas a mi carretilla? Oh, mierda. Lo está descubriendo. Casi se huele la tosta. No. Ya... Ya no... Ya no cree en la carretilla elevadora. No. No pidas refuerzos, tú. Lo he hecho un poco demasiado. Eh, tú. No estás muerto. Está retorciéndose. Voy a acabar con su sufrimiento. Ay, mierda. Es verdad. Tengo para... Tengo matriz. Esperar un momento. Ya está. ¿Puedo...? ¿Dónde está el botón de salto y poner el... Uh, mierda. No sé quién me dispara. Esto ha sido totalmente inútil. ¿Por qué me están hablando por el móvil? No es el momento. Ah. Estabas ahí delante todo el rato. Como no te había visto por la cámara, no estás marcado. Esto se ha ido... Se ha ido... Se ha ido... De control. Sí. Bastante rápido. Mucho más. Mierda. Demasiado fuerte. ¿Te has disparado? Senta madre de Dios. Qué punta. Me gusta ver ese tío. Se sabía muchos chistes de rabinos. Y joder, no me acuerdo de ninguno. ¿Crees que podrías dejar de pasártelo también? Elige un trabajo que ames. Y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Mientras estoy ya todo... El chino me está hablando en todo momento. Me está distrayendo un montonaco. Deja de... Saca la cabeza, anda. ¿Qué digo yo? ¿Por qué sigo utilizando este arma? O sea... Me han descubierto ya. Tengo que llegar aquí. El chino, ¿estás campeando? O... O estás nada más quedándome... El coñazo por el móvil, tío. Maldigo, alguien inventó el manos libres. Ahora mismo podríamos tener la excusa de... No, estoy matando gente. Tal vez deberías callarte. No. Me ha hecho algo útil por una vez. Esto ha sido infiltraciones. Mira todas las cosas que hemos desaprovechado. Una grúa para colarse. Un montón de historias. Algún día... Algún día me conseguiré infiltrar en los sitios. Llegará ese día. Y probablemente suenen las campanas... Voy a ir en la grúa. Solamente porque sí. Si esto quiere. Ahora. He decidido usar la grúa. Ya no importaba que ocurriera. Pensaba utilizar la grúa. Claro que esto me está alejando más del objetivo, ¿no? Gracias, grúa. Esto sigue moviendo. Yo no lo manejo, ¿no? Esto va... Creo que no te lo tomes a más grúa. Pero me voy a bajar aunque me partan las espinillas. Ah, digo yo que el tío este estará para aquí arriba, tal vez. O tal vez hay un objetivo ahí que me indica dónde tengo que ir. Para no perderme como un inútil. Una de dos. Solamente porque sí. Me voy a poner la pistola con silenciador. Vamos a creer que todavía puedo infiltrarme. Que todavía no me ha descubierto después de todo el... Vamos, falta explotar misiles para que fuera un poco más descarado. Todo tuyo. Ah, gracias, chino. Espera, espera. Para. ¿Quién va a hacer lo de la cárcel? ¿Qué? No sabemos de qué hablas. Lance Brenner. ¿Qué tal la familia? ¿Qué haces? Te pregunto por la familia. Porque parece que estás llevando una doble vida. Padre de familia. Tus chivales van pronto a la universidad. Caro para un sindicalista. ¡Que te den! Y luego está la doble vida. Cuentas ocultas con mucho dinero. Oye. ¿Sabes que tu nombre está relacionado con un montón de casos? Seguro que la poli quiere hablar contigo. Vale, espera. ¿Quieres una parte del dinero? Te la puedo dar. Me haces perder el tiempo. Vale, vale. Joder. Lo de la cárcel. Es Sanger Tucci. Encabeza un convoy. Llegas tarde y no vas a encontrarlo. ¿Para qué lo quiero? Seguro que tiene familia. ¿Para qué quieres a su familia? ¿A ti qué cojones te pasa? No sabía por dónde empezar. Vale. Bueno, me están regalando un arma, ¿no? ¿Por qué no? Una AK-47. Totalmente comunista al máximo. Vamos para allá. Eh... Seguro que es la mejor idea mencionar a la familia de todo el mundo cada vez que tienes que amenazar a alguien. Luego le das ideas a la gente. Tu nombre se va haciendo famoso por ahí. He desbloqueado un logro, aparentemente. No sé si se verá. Eh... Y... Y... ¿Por qué me van a por tu puñetera familia, macho? Eres brillante. No veo cómo tu plan puede... No sé cómo puede salirte el tiro por la culata. Y que... Yo que sé. ¿Te maten algún familiar? Por ejemplo, la sobrina. No lo sé. Chuuu. No podéis conmigo. Tengo el poder de Matrix, madre mía. Ah, vale. Creo que se lo dio otra vez. Lo cancelo. No, lo del tiempo bala... Creo que... Madre mía. Estoy matando aquí polis, ¿no? Tal vez debería irme y tal... ¿No? Moralidad de a lo mejor a los defensores... A los... Terroristas y todo eso está bien matarlos a sangre fría. Pero a la policía y eso ya un poco peor. Ves los remordimientos al final. Eh... No sé qué tiene esto nada a ver con la pizza. Yo solamente quería una pizza. De cuatro quesos. Pero nadie ha venido a darme ninguna pizza. Eh... La AK-47 de todas formas parece efectiva. Oye, ¿dónde está...? Ah, hola. ¿Estás bien? Te voy a dejar... ¿Puedo patearle? Ojalá hubiera algún botón de cuervo a cuervo. Nada más que yo que sé. Reventarle algún diente. Para que quede claro el mensaje de... No te metas con mi familia. Eh... O no, espera. Todo lo contrario. Por favor. Es super efectivo amenazar a la familia. Así que amenaza a mi familia. Tendría que haber alguna forma de huir de aquí. Es imposible sin que me vean. Pero no sé yo, eh. Va a estar complicado. Eh... Escapa... Elimina a todas las agentes o escapa. Detrás no vale. Por detrás no vale. Estoy en casa. Creo que he matado a ese. Supongo. Espero. Pero... No. Por esa... Esa cobertura te va a hacer poco. Se me gasta el matriz... Hostia, putas. Es que están todos detrás mío. Hola, chicos. Eh... ¿Cómo os va? Bien. Eh... Gracias. Eso esperaba. Corre, por dios. No, no mires atrás. Haz parkour. El parkour es la solución a todos los problemas. Ignora el helicóptero. Solamente piensa en el parkour. Esto no... Parkour... La peor ruta. ¿Dónde estaba la puerta? ¿Quién me ha escondido la puerta? Eh... Espérate un momento. Está marcada en el mapa. Da igual. Es excusa para hacer más parkour. ¡Más parkour! ¡Magnífico! Le hemos dado un espectáculo. Espero que estéis grabando esto. Luego quiero la cinta, eh. Adiós, pringados. ¿Qué haces tú? Lo que sé es que tienes que moverte. Ya termino yo aquí. Eh... Me han robado el barco. Me han robado el barco. Me han robado el barco. Dios santo. Tienen... Que os den por culo. Al agua, patos. No ha funcionado. Casi. Pero no. Y sé que lo de la pizza nada más que es por la frase que ha dicho lo de que es el repartidor de pizzas y eso. Pero da igual. Ahora me ha entrado el apetito. Coge el AK-47 y vamos a buscar un rotario vida y que le den por culo. Corre. Corre. Campeales. Campeales chino. Hay que hacerlo de la forma más difícil. Ya vamos. Lo que sé es que tienes que moverte. Ya termino yo aquí. Yo me voy a ir de alguna manera. ¿Cómo me pienso quitar el helicóptero encima? Que dispararle con el AK-47 no creo que va a ser muy efectivo. Intentar tirar al agua pero antes no funcionó. La boya esta me salvará. ¿Puedo bucear? ¿Puedes bucear? Bucea. No. La bandera americana. No. No. Si. Sé que intuís que me voy a subir ahí. Es lo más lógico. Lo que haría una persona inteligente probablemente. Y aunque ya. 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 Os la estáis. No puedo. ¿Cómo puedo? Rápido. Baila. No. ¿Cómo puedo subir al barco? O sea. ¿No puedes tirar los brazos y agarrarte? Me hubiera gustado mucho que te subieras al barco. No. No. En serio. Me voy a acabar ahogando. No sabéis lo que cansa estar nadando aquí con el oleaje y todas las historias. Suelta al puñetero barco tío. O sea. Está aquí. O sea. Si es que. No. No te gusta el color amarillo. Debe ser eso. Es un taxi acuático. Anda. Mira. Eso responde a mi pregunta en parte de. Si hay algún tipo de transporte. Supongo que para viajar rápido. Imagino que el taxi. Sea una. Una forma. O sea. El taxi acuático este. Me estén. Ya digo. Se van a cansar los brazos. Y probablemente me voy a ahogar aquí irremediablemente. Al lado de. Ah. Mira. Una escalera. Santo dios. Menos mal. Y policías. Esperándome. No. Son turistas. Esperándome. Aquí. Dios. Menos mal. Tierra firme. Por favor. No quiero volver a. Ver el líquido elemento. Nunca. Nunca más. No sé a dónde estoy yendo. Estoy escapando de la policía. Pero es que. Bueno. No sé si son policía en realidad. O algún tipo de seguridad privada. Sin límite de presupuesto. Con helicóptero. Sin la hostia aquí. Yo. Quiero. Demasiado tarde. Utilizar la acción pacifista. Pero no. No va a funcionar. Dios. Eh. Tú. Eh. No. Incapacitar. Ah. Tenía. Mejores reflejos que yo. Tenía gafas. No puedo pegarle a una persona con gafas. Me lo prohíbe el código ético. ¡He vuelto aquí! ¡Santa madre de Dios! Voy a intentar huir una vez más. Ese tío llega tarde a la fiesta. No se lo espera. Le voy a hacer la del ninja. Ah. Venga. Intentaré huir una última vez. Solo una vez más. Ya ha vuelto el francotirador pesado. Ah. Pfff. Está directamente encima mío. ¿Cómo? No puedo huir del francotirador. Se ha matado a todo el mundo. Ya me da igual. He intentado. He intentado dialogar. He intentado ser paciente. Pero me cago en vuestra puta madre. En vuestro puto helicóptero. No puedo darle al conductor, ¿verdad? Estoy haciendo el monger. Me lo temía. No hay alguna opción para decirle al chino. Oye, chino. ¿Por qué no matas al helicóptero? Se da una idea Aquí me voy a defender, es más Ah, no Han cerrado la puerta, evidentemente han cerrado la puerta Claro, es lo más normal ¿Por qué cierras la puerta detrás tuyo Con candado? ¿Cuándo lo has hecho? Sería un buen sitio Para hacer un cuello de botella y Probablemente que sea la única oportunidad que tengamos Que salir vivos de esto Dejadme recargar en tiempo, va la madre mía mía Wow No, ya esto estoy Voy a la desesperada, es imposible ya Van a seguir viniendo infinito Aquí hay más gente que en la guerra ¿Cómo cojones me han dado? No tienen ángulo ninguno No ha quedado un puñetero Sois, sois guardia Mierda Sois seguridad privada, eh Sois algún grupo terrorista, probablemente O tal vez los Illuminati Como estaba pensando yo antes Tenéis mucho más socios de los que me esperaba Joder, la AK-47 no sé cuándo viene su vida Ah, espérate Que ahora me están diciendo que huya Porque eso ha funcionado todas las veces Me está diciendo el chino que me vaya Que ya no tengo nada que demostrar Eh, sí, ya Pero es que el helicóptero piensa otra cosa Y no me ha dejado irme ninguna de las veces No, es que Tengo que hacerlo de la forma más difícil, no Si es que va a ser más fácil Créeme, ya lo he intentado Créeme, he intentado escapar No se puede escapar Vale, ya, ¿no? Molesto Dejad de dispararme por la espalda Cada vez que miro a otro lado Gracias a Dios me recargo vida automáticamente Y vas a asomar la cabeza No me tomes el pelo Queda nada más que uno Ahora, ahora sí que sí No dura tanto tiempo, bala ¿Ya? ¿Te vas helicóptero? ¿Te tengo que disparar? Mira, está, está prendido Hijos de puta ¿Os puedo robar algo? Nada más que pistolas o algo Luego las puedo vender, tal vez Pienso Pienso robar vuestras pertenencias Voy a dejar aquí desnudos en el arsenal ¡Uh, dinero! ¡Gracias por ver el video!